Nos da mucho gusto saludar al equipo de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, se encuentran con nosotros Astrid Virginia Flores Fuerte y Pedro Peña, ambos integrantes de la LIMED, defensores de los derechos humanos, pues para hablarnos también de estos otros temas a los cuales hay que ponerles atención a 22 años de la detención de Antonio Barragán Carrasco, pues un recordatorio del caso, un caso que ha llevado a esta persona a prisión hasta la muerte y se trata sobre todo del caso del secuestro de la hija de Eduardo Gallo, pues para hablar de esta situación jurídica actual de Antonio, las causas penales, los delitos, etcétera, están con nosotros Astrid Virginia Flores Fuerte y Pedro Peña, a quienes saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días. Hola Nancy, buenos días, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Buenos días Nancy, un gusto por primera vez estar aquí. Pues el gusto es de nosotros, aunque no nos da mucho gusto hablar de estas violaciones a derechos humanos, pero por supuesto tenemos que seguir dialogando en torno a estos temas para que no se den la repetición y sobre todo para que se haga justicia. ¿Qué pudieran indicarnos de esta situación jurídica y la circunstancia en la que se encuentra Antonio Barragán Carrasco? Pues sí, creo que ahora que estamos a 22 de septiembre, hoy justamente Antonio está cumpliendo 22 años en prisión, como comentamos, entre nosotros es toda una vida perdida, no solamente para él, sino también para su familia, para sus hijos, para su mamá, y yo creo que valdría la pena hacer un pequeño recordatorio sobre la historia que rodea Antonio para entender el punto en el que hoy nos encontramos precisamente exigiendo su liberación a 22 años de esta detención que se dio. Y pues primero que nada, recordar que Antonio Barragán Carrasco es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, ocurrida en 1995, perdón, en Guerrero, con el entonces gobernador Rubén Figueroa. Recordemos que el 28 de julio del 95, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, a la cual pertenece Antonio, realizó una movilización con cerca de 60 campesinos en tres camionetas que se dirigían hacia Coyuca de Benítez para exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros, y además pues para pedirle al gobierno que cumpliera con sus promesas de apoyo al campo. Y fue durante este trayecto que fueron emboscados por policías motorizados en el estado de Guerrero, bajándolos de las camionetas, golpeándolos, y en este suceso murieron 17 campesinos, a los cuales se les sembraron armas para culparlos de iniciar un enfrentamiento y así pues justificar la actuación de los policías. Otras 14 personas más resultaron heridas, y los sobrevivientes fueron obligados a regresar a sus pueblos, y desde aquí comienza una serie de actos de persecución y de acoso por parte del gobierno de Rubén Figueroa. Muchas familias fueron perseguidas, fueron acosadas, fueron obligadas a salir de sus pueblos, y algunas fueron a vivir a Morelos, fueron víctimas de desplazamiento forzado, algunos otros fueron ejecutados extrajudicialmente, y otros más fueron encarcelados por delitos fabricados, obteniendo confesiones a través de la tortura, y este es el caso de los presos políticos de la organización campesina de la Sierra del Sur, en la que pues estaba Jerónimo Hernández Refugio, quien ya se encuentra hoy libre, está Gilberto Aguirre Baena, quien actualmente también está libre, apenas el 5 de abril de este año obtuvo su libertad, y está Orlando Avila Mesino, quien todavía se encuentra preso, pero esperemos que esté ya próximo a salir, y Antonio Barran Carrasco, quien tiene una situación un poco difícil, y es en este caso en el que nos entramos, porque el tema de él es un poco complicado. En el tema del caso de Aguas Blancas hasta ahora, pues hemos visto cómo hasta este tiempo sigue reinando la impunidad en cuestiones de suceso, el gobernador de ese entonces no recibió algún tipo de castigo por estos hechos, y muchos de los implicados pues fueron absueltos, fueron liberados. Este recordatorio que hago es sobre los hechos, es importante porque sirve para entender cómo es que se llegó hasta donde se encuentra Antonio, pero también sobre todo para darnos cuenta de cómo ha imperado este aparato corrupto, y cómo este sistema político ha actuado como un grupo criminal en contra de la propia ciudadanía lejos de protegerla, que es lo que debería de ser su labor principal, y poniendo en primer lugar pues sus intereses y sus ambiciones, y es justamente este aparato de poder corrupto, que es clasista, que es racista, elitista, sexista, como lo hemos señalado en muchas ocasiones, y asesino además lo que hemos denominado nosotros el viejo régimen. Bueno, entonces, ¿cómo fue que se dio el tema, o bajo qué contexto se dio la detención de Antonio? Pues recordemos que, bueno, yo ahorita mencionaba sobre que antes había habido persecución, desplazamiento de quienes fueron víctimas de Aguas Blancas, ¿no? Antonio y parte de su familia tuvieron que dejar el Estado por seguridad. Antonio va a trabajar a Baja California Norte, y es ahí donde él es detenido. Pero ¿cómo podemos llegar a este momento? Pues recordemos que en la época de García Luna, es decir, durante el sexenio de Vicente Pox y Calderón, hubieron una ola de secuestros en el país, y fue entonces cuando sucedió el secuestro de Paula Gallo, que es hija de Eduardo Gallo, y amigo de García Luna en el año 2000. En el día en el que ella fue secuestrada, los secuestradores van a cobrar el rescate, y en ese momento un comando los asesina, y uno de los secuestradores escapa con el dinero, y este comando en represalia decide matar a Paula Gallo. Ese mismo día los presuntos secuestradores aparecen muertos después de haber cobrado supuestamente el rescate, y Antonio y Gilberto los acusan de haber asesinado a estos secuestradores de Paula Gallo, bajo el supuesto de ser parte de esta banda propia de secuestradores, y que al generarse un conflicto entre ellos, por el tema del cobro del rescate, Antonio y Gilberto asesinan a ellos y huyen con el dinero. Entonces es cuando Eduardo Gallo, al no poder tomar la justicia con los secuestradores, y al haberse asesinado a su hija, comienza esta cacería en contra de los asesinos, de los secuestradores de su hija, y hace todo con apoyo de García Luna para dar con ellos, y junto a Rey David empiezan la búsqueda de lo que para ellos eran los responsables. Pero ¿cómo se da todo esto? La esposa o familiares, hay un momento clave, ¿no?, que es esta parte. La esposa o familiares de los secuestradores fallecidos fueron citadas en las oficinas del médico forense, y en Morelos, para reconocer los cuerpos de estos secuestradores asesinados. Una de ellas era Lucedit Baucheaque, exesposa de Antonio, y en ese momento ella fue detenida y sometida a presión para declarar en contra de Antonio y demás, ¿no? Además también pues fueron detenidas Catalina Olivares, Fania Tobar, Librada, que es madre de Antonio, y aquí la clave de la detención de Antonio está en la detención ilegal de Lucedit Baucheaque, quien fuera sometida a presión y quien declarara tener información de los implicados en los hechos. No aportó pruebas, no hay fundamento alguno en toda su declaración, su declaración prácticamente fue de oídas, la descripción que dio de Antonio pues no coincide con él. En fin, ¿no? Hay muchas irregularidades en esta parte. La detención de Lucedit, aparte de que fue ilegal, no se giró una orden de aprehensión en su contra, fue detenida ilegalmente y asimismo pues fue retenida por la policía judicial de Morelos mientras acudía a reconocer el cuerpo de su exesposo. En total fueron detenidas cinco mujeres y un hombre que es Anselmo y las mujeres es Catalina Olivares, Fania Tobar, Librada, que es madre de Antonio, María Luisa y Petra Benítez, que ya era suegra de Antonio. Y esta última pues fue torturada y violada y asesinada, ¿no? Por parte de Lucedit se encontraba, además ella se encontraba embarazada, perdió al bebé durante la instancia, estancia en las autoridades. Y pues de mujeres, ellas después salieron libres, ahorita solamente queda Fanny y María Luisa Presas. Y aquí pues queremos hacer mención que ellas no están siendo juzgadas ni antes ni ahora con esta perspectiva de género. Sabemos que antes tal vez no existía o no se hacía tanto este protocolo, pero ahora tenemos las herramientas y creo que hace falta apuntalar un poco más para que se lleve a cabo la perspectiva de género en el tema de las mujeres para ser juzgadas. Entonces ya Antonio fue detenido, se abrieron cuatro carpetas de investigación y es justamente eso, el problema que ahorita tenemos con Antonio, que el caso de él se torna un poco complicado. Y pues aquí este Pedro, que es nuestro abogado, pues él puede ahondar un poquito más en el tema jurídico. Nancy. Así es. Y bueno, nos mantendremos atentos también a esta temática y preguntarle justamente a Pedro Peña, pues cuál sería el camino, sobre todo en términos legales, pues sobre este caso, qué se podría hacer o cuál sería la estrategia jurídica si se han visto tantas fallas a lo largo de todos estos años, si se puede aspirar entonces a que en algún momento haya justicia o definitivamente, por lo menos en este caso, estarían perdidas las esperanzas. ¿Cuál es en realidad el panorama que se tiene? Bueno, como bien nos marcó en la compañera, Antonio Barragán Carrasco tiene cuatro causas, dos por las cuales va por secuestro y homicidio, una por delincuencia organizada y la que se encuentra abierta, que es por secuestro y homicidio y robo por el caso de Paola Gallo. Esta averiguación, bueno, esta averiguación previa fue reaperturada en el, bueno, no recuerdo el año ahorita, en el cual se realizó el protocolo de Estambul, en este momento ya Antonio Barragán salió positivo a tortura, tratos con elicino humano y degradantes, la lucha ahorita va a ser por realizar una exclusión probatoria relacionada con la tortura, siguiendo también una línea del efecto corruptor, en relación a que la mayoría de las declaraciones en las cuales se reconoce a Antonio Barragán Carrasco son de los mismos coacusados, los cuales fueron coaccionados en su momento para que fuera y declararan en contra de él. Esto lo podemos ver porque en una de las declaraciones, no me recuerdo, de Fania, él dice identificar al chino, tiempo después dice que el chino es Antonio Barragán Carrasco, pero anterior a eso no hay mención o alguna situación donde diga que Antonio Barragán Carrasco haya participado tanto en el secuestro de Paola Gallo como en otros diversos delitos que se le está imputando, por los cuales se le sentenció en este momento. Entonces, bueno, dentro jurídicamente de esta carpeta esperamos tener una exclusión probatoria a través de la tortura y el efecto corruptor y una vez que esto suceda meter un incidente de pruebas supervinientes en las demás causas penales ya que la mayoría fueron publicadas dentro de esta causa para que se imputara Antonio Barragán Carrasco. Otra propuesta más grande y esperamos que pueda ser apoyada por el gobierno tanto estatal del gobierno de Morelos como del gobierno federal es la posibilidad del indulto. ¿Esta situación por qué? Porque esta figura nos permite que prácticamente que Antonio Barragán Carrasco se lexima de las tres causas penales por las cuales ya está sentenciado y se encuentra ejecutoriado así como que se le perdone de esta causa que se encuentra una abierta. Entonces, pues bueno, nuestras cartas van sobre esta situación. Nuestra carta más fuerte sobre el indulto solicitar el apoyo de la sociedad y también del gobierno para que, bueno, una vez que nosotros expongamos el indulto en el cual se han instalado esta cuestión del efecto corruptor y la tortura que vivió Arturo Barragán Carrasco también recordar que, bueno, tenemos por parte del comité de preliberaciones una exposición donde dice que Arturo Barragán Carrasco fue víctima de tortura que más no puede hacer por él porque, pues bueno, es competente para el ámbito federal solamente, pero también solicitar el apoyo de la fiscalía para que se inicie una investigación exhaustiva. Sabemos que ahorita, pues bueno, está involucrada la fiscalía de Morelos en ciertas circunstancias pero, pues, no dejaba a un lado que tienen que seguir laburando igual a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos los cuales, pues bueno, en su momento se intentó iniciar la investigación por tortura en tratos con lesiones humanas y degradantes pero la mandó a Baja California ya que Antonio Barragán Carrasco fue detenido allá pero hay que recordar que también fue torturado dentro del penal. Pues brevemente si nos pudieran explicar o más bien reflexionar en torno al Poder Judicial como ha permitido estos casos que no es por supuesto el único en los cuales se violan los derechos humanos de las personas pues tan flagrantemente como nos han comentado que se puede esperar ha cambiado algo o por el contrario pues como se tiene esta idea el Poder Judicial está podrido y estos casos abundan mientras vemos a delincuentes de cuello blanco o presuntos delincuentes de cuello blanco como hace el caso de Uriel Carmona y Juan Collado que ahora han quedado en libertad pues sigue siendo un Poder Judicial que en realidad no está aportando nada a la justicia. Sí, pues bueno tenemos esta versión de que muchas veces bueno, la justicia es elitista donde hay dinero la justicia se hace la balanza va hacia donde hay el dinero sabemos que Antonio Barragán Carrasco es un luchador social durante su juventud y parte de lo que fue permitido en prisión ha seguido siendo un luchador social así bueno a través de nosotros lo ha dejado ver en donde ha participado en varias circunstancias donde la misma población penitenciaria ha vivido ciertas cuestiones entonces a través de él nos hemos enterado y hemos podido hacer ciertas llamadas tanto a la Comisión de Derechos Humanos como al gobierno federal y al gobierno estatal para apoyar sí sabemos bien que la lucha no es la lucha no solamente es jurídica en este momento para Antonio Barragán sino también es política y social donde pues bueno tenemos tenemos que apreciar que que esta lucha si no la hacemos a través del pueblo no podremos lograr muchas situaciones a través de presionar al gobierno de Morelos y no seas Tritzi quisieras comentarnos en ese mismo sentido cómo observas al poder judicial y sobre todo a estas violaciones a derechos humanos que se cometen desde pues no solo digamos toda la cadena el ministerio público y también los jueces magistrados y ministros sí por supuesto creo que lo hemos mencionado varias veces el poder judicial en su actuar está muy viciado creo que este hace falta como bien señala el presidente hacer un cambio rotundo en el poder judicial pero también tenemos que tomar en cuenta que se debe de capacitar al personal nosotros hemos mencionado por ejemplo en el tema de la fiscalía de especialista de tortura en Morelos que la titular está en una en trabaja en condiciones que no son adecuadas para que ella pueda ejercer de manera este correcta sus funciones ella se encuentra en un cubículo muy pequeño no tiene ningún asistente no tiene este vaya no tiene las herramientas necesarias para ella poder actuar además de que ella precisamente como fiscal especializada en delitos de tortura tiene prejuicios que una persona un titular en esa fiscalía no debería de tener como hemos mencionado también y como bien lo señaló el compañero Pedro el poder judicial existe dentro de ellos esta parte que es elitista el claro más el ejemplo que ahorita tenemos muy presente que bien lo señalaste tú Nancy es la liberación de Juan Collado vemos que él va a llevar sus cuatro procesos que se encuentran abiertos los va a llevar en libertad cuando nosotros por esta parte tenemos a Antonio y tenemos muchos casos más pero el caso de Antonio el caso que también hemos presentado aquí de Jesús Primitivo que a pesar de que tiene todas las pruebas a pesar de que él médicamente está comprobado que él ya está desahuciado no le quieren dar el cambio de medida cautelar y con Juan Collado por un supuesto malestar y lo que sea le cambian la medida cautelar y lo dejan libre en el sentido de que puede estar en su casa con un brazalete y todo pero pues al fin de cuentas vemos la diferencia que se hace entre quienes tienen el poder y quienes ostentan esta parte de la élite política y quienes no entonces en el caso de Antonio también es lamentable porque como bien lo decíamos él ha sido un luchador social toda su vida él como mencioné él forma parte de la organización campesina siempre luchó por los derechos de los campesinos y el que se encuentre él hoy sentenciado como lo poníamos nosotros prácticamente a morir dentro de prisión aún teniendo las pruebas de su inocencia vemos que no existe voluntad por parte de las autoridades judiciales para que se le dé la libertad entonces nosotros es justamente lo que apelamos que se haga también un cambio y que se capacite mejor al personal en las fiscalías en todas las dependencias para que sepan cómo o que actúen conforme deben de actuar en sus procesos lamentamos también mucho el tema del fiscal de Morelos que no sé muy bien ahorita creo que si ya lo dejaron libre o no pero es lamentable también que suceda este tipo de cosas entonces sí debemos de poner mucha más atención y debemos de seguir hablando de estos temas para que pues no se siga quedando atrás y que la ciudadanía exija sus derechos y les exija al Poder Judicial que actúen conforme a ley pues les agradecemos mucho este espacio que tenemos cada viernes con la Limet agradecemos mucho a Astrid Virginia Flores Fuerte y Pedro Peña quienes estuvieron pues esta mañana que pasen muy buena tarde y también que pasen muy buen fin de semana por acá nos encontramos el próximo viernes muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.